Ay, qué bonito. La verdad es que sí es bien diferente la vida de provincia a la vida de aquí de la ciudad. Sí. Es muy linda la ciudad porque tiene muchas cosas, pero todas esas experiencias de ir al rancho, de ver a los animales, de despertarte en la mañana y no escuchar otra cosa más que los pajaritos. Se respira otro aire, o sea, diferente. No contaminado. No contaminado. Les voy a poner este escenario, ese fogón prendido, así calientito. Con esas tortillitas de mano, recién salidas de las manos de tu abuelita. ¿Algún día se te perdió una borrega? No, yo no, pero sí encuentro varias borregas muertes. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito que tienes con tu abuelita? Yo creo que es en su pueblo. Le decía que ella es de Hidalgo, entonces literalmente es, o sea, ya es rancho. No hay lujos como aquí en Ciudad, no hay internet, el bóiler es de leña, se calientan las cosas en fogón. Este... Hacen unos frijolitos riquísimos. La comida es deliciosa y las tortillitas. Pero fíjate que me he dado cuenta que no, este, no a todos les gusta como esa parte. O sea, lo que a nosotros a lo mejor, y los entiendo porque Fer me ha comentado que vende Veracruz y así, este, nos parece rico. Hay gente que por ejemplo no come tortilla o no le gusta ese tipo de comida y yo, bueno, está bien, ¿no? Se respeta, pero a mí se me gusta. Porque no saben lo que es bueno. Porque no lo saben apreciar, porque no hay nada. Les voy a poner este escenario, ese fogón prendido así calientito con esas tortillitas de mano recién salidas de las manos de tu abuelita, puestas en el comal, así, con su salecita. Es un taquito con esa tortilla recién salida. Con quesito, sin sabor a plástico. Le digo a Sofía que está aquí, porque ella sí es de Ciudad de México, entonces le digo, sí, con tu queso sabor plástico. Perdón, pero sí, es allá el recuerdo que tengo y es porque, por ejemplo, este, siempre tuvieron animales allá. Y antes, yo diría que en aquellos tiempos 1950, 1949, que es lo que, según yo, más o menos tiene mi abuelita, por mi abuelita tiene 99 años, creo. ¿99 años? No, mi bisabuela tiene 99 años. ¡Guau, guau! Entonces, este, que ya ni sabemos bien porque siempre dicen una fecha y repiten, repiten años, de que no, tiene 96 y el 100, no, tiene 95. Llega una edad en la que ya nos quitamos, entonces después nos hacemos bolas de cuántos quitamos y entonces no pasa. Sí, sí, ya tienes que irte a los papeles, ¿no? Ya te vas al acta de nacimiento y también esa no es confiable porque en esos años así a mano. Y en manuscrita, aparte, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se le olvida su cumpleaños o cuántos años tiene o cómo se llama? Exactamente. Entonces, este, antes tenían animales y tenían de que 200 cabases de ganado, 100 de chivo, 100 de borrego, puercos, gallinas, o sea, tenían una amplia variedad. Cuando muere mi bisabuelo, este, mi abuela como que deja morir a todos los animales o los vendía o cosas así, entonces, este, se quedan ya al final con muy pocos. Antes ella vivía allá, ya ahorita por la edad pues ya no puede vivir sola porque antes vivía allá, pero tenían, cuando yo iba de chiquito, iba, este, con las borregas, ¿no? Entonces, este, me acuerdo como que llevarlas en la mañana, pararte a las 7 de la mañana, llevarlas a las 7 y media que pastoreen, dejarlas ahí y regresar después en la tarde noche como a las 6 y media a, este, a recogerlas y traer el ganado a su corral. Bueno, ese creo que es uno muy bonito. ¿Algún día se te perdió una borrega? No, no, pero sí encuentro varias borregas muertas. Sí, porque había coyotes. Ahí sí, era de que, este, me falta una borrega. Es que luego llegaban, iban, no sé, o sea, había 20 y decían, sí, pero yo cuento 19 y ya se regresaban y estaba ensangrentada la borreguita ahí. De ahí viene de contar borreguitos, porque cuentan los borreguitos, este, porque si te llevas 20 y regresan 19, algo pasó. Eso es muy, sí. Que de hecho dejaron de, de, ¿cómo se llama? Este, a ver coyotes o animales salvajes. Una, porque la gente los envenenaba. O sea, ya no, en los pueblos lo que tienen de bonito también lo tienen de feo. Porque ya, por ejemplo, si el perro, este, se escapa, ¿no? Y se va a una casa, por varias veces, este, en lugar de como de decirle, hey, amarra a su perro, le ponen veneno. Y tú ya encuentras al perro muerto en la carretera. Eso le ha pasado a nuestra abuela, que siempre envenenaron a sus gatos. Sí, también. Pero bueno, ahí todavía dices, bueno, es comprensible en la parte esta de que son costumbres diferentes. Y aunque no, no lo puedes como justificar en ese sentido, pero sí hay situaciones que son diferentes a cuando pasa en las, en el entorno de una ciudad, ¿no? O de gente que lo hace ya con esa malicia, ¿no? Sí. Ya es como que dices, uy, es otra situación, ¿no? Que lo ideal es que no pasara, pero bueno, allá entiendes, ¿no? Si viene el perro del vecino y se come tus gallinas, que con tanto trabajo has cuidado y has alimentado y todo. Bueno, pues sí, hay gente que toma esas. No, y también por la casa ilegal. Por eso el nombre cambió, el pueblito se llama Hierbabuena, pero en sí, en general, todo como cerros, literalmente, se llama Mestititlán. Y cuando empezó a haber como este descenso de animales salvajes, víboras, pájaros, este, águilas, todo esto, por la casa ilegal, lo hicieron en un reserva de la biosfera. Entonces ya estaba en un área protegida y cazar en ese lugar ya ameritaba cárcel o amerita cárcel porque sigue protegida. Y ya hay como, ya encuentras ahora sí que vas, este, serpientes y la que más encuentras es cascabel. O sea, ahí sí no, no te metas. Sí, no, igual. Este, si empiezas a andar en el cascabelito, vete. Corre. Corre. Conejos, este, sopilotes, águilas, águilas reales, incluso hemos llegado a ver. Ay, qué bonito. La verdad es que sí es bien diferente la vida de provincia a la vida de aquí de la ciudad. Sí. Es muy linda la ciudad porque tiene muchas cosas, pero todas esas experiencias de ir al rancho, de ver a los animales, de despertarte en la mañana y no escuchar otra cosa más que los pajaritos. Bueno, luego cuando nosotros vamos al pueblo de mi papá, que es en el puerto, pues es a la orilla del mar. Es precioso. Entonces también escuchas levantarte y sentir la brisa del mar y escuchar el mar. Así es algo mágico completamente, ¿no? Que pues aquí tienes otras cosas, pero si siempre, por eso dicen siempre el corazón llega de donde, regresa a donde, de donde salió, ¿no? Porque en realidad sí es muy lindo vivir todo eso, ¿no? No, y está bien porque, por ejemplo, a nosotros nos inculcaron desde chicos. Entonces como que nos fue gustando y así. Al final no hemos podido ir por diferentes situaciones y aparte porque somos muchos. O sea, en la familia actual somos nueve personas. Para ir necesitamos dos carros porque no tenemos camioneta grande. Entonces, y aparte, manejar hacia allá son curvas. Entonces muchos no manejan en carretera. O sea, por ejemplo, yo manejo en carretera. Este, pero tengo tíos de 50 años que solo manejan en ciudad. No se viendan a manejar en las curvas. Y les da miedo. Y dices, bueno. Sí, sí soy. Sí, o en automáticos también eso. Este, hay gente que no más maneja automático. No maneja estándar. Y imagínate, agarrar una curva de subida. Se te queda el carro por el tráfico que pueda llegar a ver en estándar. Hay gente que dice, no, gracias. Aquí yo tomo la compi. Que no pasa, pero aquí la tomo. ¿Y a cuántas horas está de aquí? Si te vas turisteando, o sea, pases Pachuca, Real del Monte, Totonilco y así. Está como unas 5 o 6 horas. Si te vas volando y directo de punto A a punto B, pueden ser unas 3, 4 horas. Es más o menos lo que nosotros nos hacemos. Pues es que justo está pegado a Veracruz. Digamos que hay un camino. Si no mal recuerdo, el pueblo se llama San Cristóbal, que conecta Hidalgo con Veracruz por terracería. Ah, ok. Debe ser más o menos como de donde nosotros vamos hacia Puebla y Veracruz. Se debe dividir hacia el otro lado, me imagino, ¿no? Sí, porque normalmente es Hidalgo, este pueblito que conozco es Hidalgo, Veracruz. Y hacia acá lo más turístico que encuentro son Grutas de Tolantongo. Entonces queda como aquí. Como en medio. Como en medio, ya. Estaría interesante un día ir a dar la vuelta por allá. A mí me gusta y aparte se respira otro aire, o sea, diferente. No contaminado. No contaminado. O luego, como son iglesias de hace muchos años, cuando entras huele como a madera vieja o a incienso o a copal. Casi luego huelen ciertos pueblitos. Y digo pueblitos como de rancho porque ahorita como que se puso de modo pueblitos mágicos y muchos dicen ¡Ah, el pueblito que no sé qué! Tiene internet y el hotel. No, no. Está muy fresa. Olvita de esa. Pueblo de verdad. Ese es pueblito fresa. No.